Bien, y en las últimas horas, la vicepresidenta Lucía Topolansky protagonizó un nuevo cruce con la oposición cuando afirmó que un gobierno de coalición generará una enorme movilización social e inestabilidad, lo que le valió críticas, entre otros, de Ernesto Talvi, del Partido de Colorado y del senador nacionalista Javier García. La vicepresidenta Lucía Topolansky dio una entrevista a la agencia de noticias Sputnik, donde habló de la situación política regional de Chile, Bolivia y Argentina. Al ser consultada sobre la ley de urgente consideración que el Partido Nacional pretende enviar al Parlamento en caso de ganar las elecciones, Topolansky dijo, el primer año de gobierno de una coalición de derecha generará una enorme movilización social. Me parece muy dudoso que esa coalición pueda resistir. Eso va a generar mucha inestabilidad en Uruguay en un momento en que la región está inestable. Esa declaración de la vicepresidenta generó el rechazo de algunos actores políticos de la oposición. Este domingo el senador electo Ernesto Talvi escribió en su cuenta de Twitter, Blancos y colorados sabemos bien lo que es perder con dignidad y lo que es irse del poder facilitando el camino a los que llegan. El Frente Amplio va por su debut en ese decisivo examen de patriotismo. De corazón esperamos que apruebe con nota, este no es el camino. Por su parte, el senador nacionalista Javier García señaló que los dichos de Topolansky son una irresponsable y peligrosa amenaza.